Sí, la vieja. ¿Quieres jugar de nuevo? María, no lo soporto. Es pleno carnaval y estamos jugando el juego de la vieja. Así es. Chicas, ¿por qué no mejoras en una fiesta? ¡Ah! ¡Pero qué buena idea! ¡Podemos tener nuestra propia fiesta de carnaval en casa! ¡Sí! Toya, yo haré las decoraciones y tú ve llamando a los invitados. Está bien. Hola. Hola, ¿cómo te va? Tendremos una fiesta de carnaval justo aquí en casa. Ok, ok, los esperamos. Besos. Mmm, ¿qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Listo, Toya! Ya lo dibujé todo y ahora solo me falta cortarlo. ¡Vaya María! ¡Nuestra fiesta va a ser tan linda! ¡Alguien llegó! ¡Hola a todos! Disculpen, ya llegué. ¡Ven, Vivi! ¡Ayúdanos a cortar las máscaras! ¡Cuenten conmigo! ¡Hola a todos! ¡Ya llegamos! ¡Hola, gente! Miren, trajimos dos maletas llenas de disfraces para ponernos. ¡Ay, gracias! Realmente los necesitábamos. ¿Puedes ayudarnos aquí con la decoración? ¡Seguro vamos allá! ¡Toya, ahora vamos a pintarlas para que queden aún más bonitas. ¡Sí! Está bien. Voy a ponerle pintura amarilla. Muy bien, y yo voy a aplicar la pintura azul. Bien. ¡Qué, qué, 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 qué. ¿Qué es tan favorita amarga? ¡Nos vemos! ¡Had verdad! ¿Qué es tan feliz? ¡Toya! ¡Tu nariz está azul! ¡La toca también! ¡Nos parecemos a las de Avatar! ¡Es cierto! María, creo que nuestras máscaras quedarán muy bien por aquí. Sí, creo que pondré la mía aquí mismo. Yo pondré el mío aquí. ¡Pero miren cómo quedó el auto de JP, muchachos! ¡Miren a la conductora! ¡Miren, miren! ¡Voy a ir en el auto así! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Nuestra decoración se ve tan linda! ¡Eso es cierto! ¿Qué pasa, Toya? ¡Tenemos que ponernos los disfraces! ¡A la una, a las dos, a las tres y... ¡Estamos listas! ¡Qué genial! ¡Me encanta! ¿Ya podemos ir a divertirnos al carnaval? ¡Vamos! ¡Chicos, ahora estoy aquí! ¡Oye! ¡Viven todos aquí! ¡Es divertido! ¡Todos están aquí, ¿no? ¡Allá también hay gente! ¡También hay gente ahí, ¿no? ¡Mira eso! ¡Allá vamos! ¡Woohoo! ¡Ven aquí! ¡Mira la ola! Un clima precioso, sabes, ninguna nube, sabes, Bruno Con vos misterios, sabio, trueno Tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida, solo tú Veo que pronto lloverá Que encima vas a bracer, pero lo tomé muy mal Abuelate en la sombrilla, vola en un huracán Fue un día feliz, pero espera ¡Ahora comemos pastel! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Yo quiero comer un poco de eso ¡Wow! ¡Delicioso! ¡Oh cielos! ¿Eres uno? ¡Me encantó esta fiesta! ¡Bien! Ya es la hora de jugar El sol salió para avisar ¡A la ola jugar! ¡A la ola jugar! ¡Ser un niño es genial! ¡Vamos a soñar! ¡Ser un niño es tomar un helado para merendar! ¡Ser un niño es lo mejor! ¡Ven a disfrutar! ¡Ser un niño es imaginar! Ya es la hora de jugar Ya es la hora de jugar El sol salió para avisar ¡Que ahora nos vamos a encontrar! ¡A la ola jugar! ¡A la ola jugar! ¡A la ola jugar! Ser un niño es tomar un helado para merendar Ser un niño es lo mejor, ven a disfrutar Ser un niño es imaginar Imaginar, ayudar, imaginar Imaginar Ser un niño es genial, vamos a soñar Ser un niño es tomar un helado para merendar Ser un niño es lo mejor, ven a disfrutar Ser un niño es siempre jugar